Vamos en el diario 35 y como le adelantamos en el bloque anterior, vamos a tratar el tema alquileres. ¿Con quién más que con una especialista? Claro, Mauricio Turel, secretario de la Cámara Inmobiliaria y de la Construcción de San Juan. Cámara de Construcción y Inmobiliaria de San Juan. ¿Cómo le vamos? ¿Cómo andas, Mauricio? Bienvenido. Hay otros colegios que también tienen mucho conocimiento para poder estar acá. Claro. Pero usted es amigo de la casa prácticamente. Sí, eso sí. Si no se van a enojar los amigos. Claro, sí. Sí, es verdad. ¿Cómo andas, Mauricio? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, bien de este proyecto que como les he anticipado recién. Sí, tiene media sanción. Media sanción. Quiero aclarar porque, a ver, nos han hecho muchos comentarios o reclamos de que hay familias que están firmando contratos de alquiler la semana próxima. Sí. Y nos reclaman diciendo, mire, me han hecho un contrato por dos años y debe ser por tres años. No. No es más que un proyecto. Todavía no está en vigencia. Claro, es lo que tienen que entender la gente. Así que, por favor, en eso no entremos en ese tema porque no tiene sentido tratarlo porque esto no es más que un proyecto. O sea que quien esté por firmar un contrato de acá para adelante, el plazo legal mínimo es de dos años. ¿Sí? Quiero decir esa aclaración para arrancarlo. Sí, para recién empeorar a adelante. No hay mucha confusión. Claro, exacto. Sí, sí, porque prácticamente en los medios se da como que ya es una ley, en realidad es un proyecto. Recién tiene media sanción de diputados, tiene que pasar por senadores. Estamos cerrando el año y después, bueno, ser publicada, tiene varios pasos todavía para dar. Pero lo que nos interesaba aclarar esto, Mauricio, más allá de aclarar que todavía no está en vigencia. Correcto. Es que ustedes han sentido, además de esto, del tema de plazo, ¿han sentido alguna como retracción a la expectativa de si esto salía o no? Si esto sale, entendemos que va a suceder una retracción en cuanto a la oferta. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al llevar el plazo de dos años a tres años y que la actualización sea anual, tomando un índice que va a ser entre el IPS y el promedio del valor del salario de un empleado del Estado, mediante el Banco Central, que va a determinar ese porcentual, hace que sea difícil con el contexto económico que teníamos. Creo que te he comentado recién. Entendemos que en el corto plazo, a ver, no van a haber maravillas el día 11 de diciembre, lamentablemente. Entonces seguimos con un índice, una inflación tan alta que es muy difícil sobrellevarla. ¿Sí? Entonces, esto entendemos que no va a andar. De esta manera, salvo que de acá cuando la ley esté aprobada, tengamos el tema de inflación solucionado. De ser así no hay problema. Mientras tanto va a ser difícil poder lograr esto, porque si bien lo va a beneficiar al locatario, el propietario se va a sentar y va a analizar hasta qué punto le conviene poner en disposición semejante inversión para un porcentual de renta que hoy es mínimo. El porcentual de rentabilidad hoy es el más bajo de la historia que hay. Es apenas el 0,3%. Cuando San Juan fue una de las provincias que tuvo el porcentual más alto y llegó a ser el 1,2%. Entonces, dentro de ese contexto entendemos que hoy pierden todos, lamentablemente. El inquilino, porque se le hace muy pesado estar con esa renta mes a mes pagando. Y el propietario, que la renta que le ingresa no es un monto razonable en proporción del valor del alquiler. Pero bueno, dentro de este juego, esta solución entendemos que para nosotros no es viable mientras estemos con esta inflación. Bien, o sea que es un punto a tenerlo en cuenta en ese sentido. Porque esa es una de las modificaciones más fuertes que tiene esta ley. Exacto, la más fuerte. Eso con los plazos, por eso aclarábamos esto, es lo más difícil. Sí. Actualmente, ¿cómo se calcula, digamos, cómo se actualiza un alquiler aquí en San Juan? Actualmente se actualiza con un promedio del 15% semestral. Bien, más allá de la inflación. Más allá de la inflación. Y esto se hace por un mero acuerdo de parte. No hay ley que así lo estipule. ¿Sí? Entonces, esta modificación que se va a hacer, si bien está bien porque contempla un vacío legal, pero la contraposición que tiene es que estamos en un marco económico que no lo ayuda a que esto pueda rodar tranquilo. ¿Sí? Mauricio, ¿qué puede pasar con aquella, como usted decía, justamente a aquellas personas que están por acercializar un alquiler dentro de dos años? Se aprueba la ley. ¿Qué pasa de ahí en más? No, ese contrato está vigente. Hablemos más claro para que la gente nos entienda. Vos vas el lunes y firmás un contrato de alquiler por tu vivienda, por dos años. ¿Sí? Y en febrero se aprueba la nueva ley. No afecta en nada. No, porque no es retroactivo. No es retroactivo. Ahora, si vos firmás el contrato, después de aprobada este proyecto de ley, ahí sí tenemos que pensar en tres años, la modalidad de actualización y todo. Pero lo que está firmado, o se vaya a firmar hasta tanto se apruebe este proyecto, es válido. Queda firme. Queda firme. No es retroactivo la ley. No es retroactivo la ley. ¿Y por qué el tema de extender los plazos? Digamos, uno lo ve de afuera y dice de dos a tres. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué varía todo? Al modo de darle tranquilidad al inquilino, que tiene un mayor tiempo, no solo de estar viviendo el inmueble, de poder ir viendo de la continuidad, en ese mismo inmueble o en otro que vaya a tomar. No está malo el plazo. Si lo miramos al plazo en sí de tres años, no está malo. Hasta es lógico. Pero el problema es que se contradice con el contexto económico que tenemos. Claro. Ahí está el problema de base. Él dice que he dicho diez veces, contexto económico. Sí, exacto. El problema es ese. Entonces, no está malo como plazo en sí. Porque inclusive hasta el locador le da tranquilidad que tiene un ingreso mensual de X monto durante tres años. O sea que también es válido para el locador. Lo que pasa es que jugándolo, conjugando con los otros elementos que pretenden modificar, no es tan bueno para que ande. Bien. Y en el caso, por ejemplo, de este plazo de tres años, ¿también regiría, por ejemplo, para quien va y alquila un local para un comercio? Sí. A ver, ahí hay que manejarlo también porque es que está tan castigado el comercio. Sí, no, exacto. Volvemos a lo mismo. La idea sería tomar lo mismo para todos. Para que también tenga el mismo efecto de que el locatario esté tranquilo en su comercio, que esté trabajando, que vaya actuando y sabe que tiene tres años tranquilos para ir trabajando. Sería la misma expresión de lo que hemos manifestado recién para el destino comercial. Claro, no, porque ahora vemos que, por ejemplo, hay mucha rotación en los comercios. En el comercio hoy hay un tema tan fuerte que, por supuesto, castiga el valor de los servicios que son tan altos, entonces buscan alternativas. Cuando digo esto, se están yendo a Causete, se van al Bardón, se van a Rawson. Y porque lo primero que miran es el valor del alquiler. Y lo segundo que analizan es en el mercado donde pueden volver a entrar, que tenga su clientela que pueda tomar los productos o servicios de ellos. Esos departamentos que he mencionado son los que hoy están tomando y que tuvieron la picardía de leer esa situación. Entonces, cuando fue, hará un año y medio atrás, fue muy fuerte el cambio de comercio y de capital, que se fueron estos departamentos y estuvieron preparados para la situación. Estoy hablando que había locales disponibles con valores muy razonables y que hoy siguen estando. Y hay muchos locales en capital que también se han mutado, porque es un salón grande, hoy lo vemos que comparten tres negocios diferentes. Sí. Inclusive, fíjate qué curioso, que ha sucedido hasta con una cadena que vende de televisores y todas esas cosas, una cadena nacional. Ha hecho lo mismo. O sea que la crisis ha llegado para esto, para todo. Y he entendido que fraccionando y alquilando esa parte ayuda a sostener el costo. Pero sí, lo que pasa es que el microcentro es mucho más difícil. Ahí tenemos poca información porque las inmobiliarias casi pocas administramos esos locales, lo manejan los propietarios, dos o tres, y bueno, deciden valores a gusto de ellos. Y se hace pesado quien quiere estar ahí. Está muy concentrado el mercado en esa zona. Sí, son dos o tres los dueños nada más. Claro, imagínese. Por eso, fíjate vos que nosotros acompañamos mucho a los que trabajó el intendente que se está yendo en capital, porque ayudó a ampliar un poquito el microcentro. Entonces ayudó a que surgieran otros locales comerciales, que yo vulgarmente digo, ese living que en la casa ya no se usaba, lo acondicionaron y hoy es un local comercial y si bien está a tres cuadras del microcentro, pero logramos que no se vaya ese comercio. Porque si no genera despido de empleados y muchas cosas más que no sirven para nada. Es la forma de ampliar también el régimen capitalino. Porque si no, está todo concentrado en la avenida principal y lo demás, se acabó el centro, se acabó la ciudad. Ya lo he dicho acá, antes acuérdense cuando estaba el centro cívico, decían que era una locura caminar del centro al centro cívico, que no, hoy vamos y venimos, no pasa nada. No pasa nada. Sí, es cuestión de acostumbrarnos. Sí, sí, fíjense que ese tramo de Ignacio de la Rosa, del centro al centro cívico, ha crecido muchísimo. Con una variedad de lluvres, actividades de todo tipo, o sea que todo es posible. Exacto. La actualización, recién hablamos del índice que se va a tomar para actualizar los contratos. La actualización ahora va a ser anual. La anual, ¿qué va a ser? Antes, o sea, actualmente, ¿cómo es? Hoy es semestral, con un promedio del 15% por acuerdo de parte, no hay ley que así lo fije. El proyecto lo que dice es que va a tomar los valores del IPS, del índice de precio del consumidor, y el valor de sueldo de un empleado del Estado, valor promedio. Va a generar un índice. El que va a hacer todo esto es el Banco Central. Una vez que lo saque, que lo hará mensualmente, es donde nosotros deberemos regirnos para la actualización anual. Ese es el procedimiento que habla el proyecto de ley. Bien. Es decir, que el inquilino, si paga este año 10 pesos, el año que viene hay que ver de acuerdo al índice que del Banco Central, se le suma para el segundo y después para el tercer año. Claro. El tema es que no vaya a ser como los UBA, por ejemplo, que cuando empezaron a actualizarse... Un contacto por un monto y terminó pagando... Y la actualización era una bestialidad después, que no hay forma de frenarlo, ¿no? Ese es el miedo que tenemos las inmobiliarias. Ese es el miedo que tenemos las inmobiliarias, que qué pueda pasar, que surja, y que entendamos que no sea válido. ¿Por qué no válido? Porque se nos caen los contratos. Entonces, para evitar que se te caigan los contratos, buscas una alternativa. Lo dejas de lado. Lo que no es correcto, por supuesto que no es correcto, pero tampoco es correcto que se me caigan contratos. Entonces, tengo que tratar de buscar una alternativa, ¿sí? Para que esto siga funcionando. Por supuesto que deseamos que sea... Surge el mejor índice y que sea útil para el locatario y para el propietario. Porque acá no se trata de una lucha de que gana el locador o el locatario. No, estamos hablando de un contrato de comercio. En el comercio significa que las dos partes se deben ver beneficiadas. Una con el producto o el servicio y la otra con lo que paga por eso, cobra por eso. Entonces, pensemos en eso. En un canon que sea útil para las dos partes, para que el contrato se pueda cumplir tranquilamente los tres años. Y de ser así, les aseguro que el inquilino va a estar tres años más, tres más y tres más y no va a haber problema. A eso iba a apuntarle, Mauricio, ¿qué pasa cuando usted termina el contrato y queda hacer por tres años más? ¿Tiene un gasto o directamente se pone de acuerdo con el dueño de la casa, el inmueble? Se vence el contrato si el locatario decide renovar, ¿sí? Es un contrato nuevo. Porque se deben considerar nuevamente el análisis de los garantes y la situación del inquilino. Es todo un contrato nuevo. Eso corresponde abonar nuevamente los honorarios del inmobiliario. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ya tenemos ese inquilino, que es muy buen inquilino, nosotros consideramos esa situación y cada inmobiliaria estipula la forma de premiar ese buen inquilino para que o no lo pague o pague un porcentaje menos. Pero eso ya queda a criterio de cada inmobiliaria como lo quiera premiar a ese inquilino. Bien, bien. Tomando en cuenta todo lo que nos has dicho, Mauricio, ¿vos considerás que no era el momento para sacar esta ley, este proyecto? No, no, para nada. Porque el contexto económico no te ayuda. Yo siempre he dicho, mientras la demanda sea muy superior a la oferta, es muy difícil lograr una ley equitativa. Lamentablemente, la situación de vivienda en San Juan, si bien el gobierno ha hecho cosas increíbles, una cantidad de viviendas increíble, aún es poco, lamentablemente. Es el contexto económico, que no tenés capacidad de crédito. Entonces, no tenemos parámetros como para darle cierta... Porque el inquilino, ¿qué es lo que busca? Alquilar un par de tiempo para adquirirlo el inmueble, para comprarlo. Lamentablemente eso hoy se olvidó. Él hoy tiene que pensar en alquilar, 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 alquilar y nada más. Este contexto económico, el cual interpreto personalmente que va a pasar un tiempo importante hasta que no se equilibre, me refiero a la inflación, a valorar los parámetros de costo que tenemos cada uno para que se pueda lograr. Yo esto lo hubiera dejado tal vez para fines del año que viene. No digo que sea malo el proyecto, sí digo que el momento no es el oportuno para que se pueda tratar esto. Por eso capaz que esto pase seguro para el año que viene y ahí ojalá que pueda ser como yo pienso que estando ordenada la economía, estabilizada, nos permita aplicarlo sin ningún inconveniente. Y lo que se puede ver hoy es, como dice el tango, volver a la casita de los viejos, ¿no? Sí. Lamentablemente vos sabés que sí. Personalmente me ha pasado. Se venía a vivir con la suegra, con los papás y aunque no lo crean nosotros también nos duele. Porque uno trata de salvar, ayudarlos para que se queden, pero bueno, cuando no se puede es difícil lograr. ¿Qué promedio es el del valor de un alquilero para una vivienda? Para una vivienda estándar, para que nos entienda el público, tipo IPB, ¿sí? Dos habitaciones. ¿Tres dormitorios? Pogámosle tres dormitorios, 50 metros cubiertos, una casita por supuesto fuera del Gran San Juan. Tienen que pensar en un promedio de 10.000 pesos. Si vos a esos le sumas los servicios del UIGAS, que no es menor a 4.000 pesos, ya es un monto importante. Ahí sí tienen razón los inquilinos cuando dicen que absorbe un monto importante su sueldo. Seguro que sí, pero lo que pasa es que ellos suman todo, el alquiler, servicio, expensa. Si sumás todo, por supuesto, les absorbe gran cantidad del sueldo. Pero si es alquiler solo, no es tanto. ¿Y se ha visto resentido mucho la, digamos, la oferta y la demanda por la crisis? Sí, sí, sí. Esto que hablábamos de que muchos dejan de alquilar porque no pueden afrontarlo. Para que tengamos una idea, normalmente en estos tiempos hay un movimiento importante en la zona de Rivadavia, en la zona universitaria, los departamentos de dormitorio, monoambiente, porque están rescindiendo, renovando, ya vuelven a sus casas y quieren estar tranquilos que cuando arranca el año que viene ya tienen donde vivir sus hijos. Siempre ha sido en esta fecha, noviembre, diciembre, un movimiento importante, que por hoy no está pasando. Por hoy no está pasando. Entonces eso se nota. Y te estamos hablando de un promedio de alquileres de 7.000 pesos. Hoy ese ritmo que te decía que había, hoy lamentablemente no está. ¿Cuáles son las zonas que generalmente está eligiendo la gente? No sé si muchas veces por la comodidad, por la tranquilidad, pero ¿cuál es la zona más cara, digamos, para alquilar? Rivadavia, Santa Lucía, capital. Primero porque tenés todos los servicios inmediatos. Segundo, tenés cierta tranquilidad en cuanto a la seguridad. Y tenés ciertas comodidades que en los otros departamentos no los tenés. Por ejemplo, en Rivadavia podés conseguir vivienda familiar con pileta, Santa Lucía y capital en algunos casos. ¿Cómo lo ves a Pocito? ¿Va creciendo? Va creciendo muy bien. Lo que Pocito ha hecho, entiendo que se ha demorado un poquito en el ordenamiento territorial, si bien lo venía trabajando, lo que pasa es que tiene muchos loteos de golpe, que están aledaños a zonas todavía donde están trabajando, tenés un barrio y tenés parrales al lado. Eso no puede pasar. Plantación. Eso no puede pasar. Eso en eso están trabajando, lo que sí tiene bueno es que tienen los servicios inmediatos. Tienen todos los servicios básicos, entonces eso está ayudando y está creciendo. Y están trabajando paralelo al crecimiento en cuanto al ordenamiento. Si no lo dejan de hacer, es un muy buen futuro a corto plazo de un departamento que va sumando a eso. ¿Y hubo gente que pudo o notás que hay todavía demanda para adquirir inmuebles o eso mucha gente se ha quedado con los ahorros por ahí? No, no, se ha quedado la bicicleta financiera, nos ha ganado la pulseada. Entonces, lamentablemente no. Lo que hoy inmuebles se están vendiendo son aquellos que necesitan vender, sucesiones o alguna situación particular se venden, y hace que medianamente gire, pero no como nosotros deseamos o como ha estado haciendo normalmente. Pero el tema de venta, estamos hablando en concepto general. Sí, sí, sí. No, 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 está muy, lamentablemente, muy, muy frenado esa opción. Y aprovechando que tu vínculo, tu posición dentro de la cámara, la construcción, ¿cómo está? Porque ese es uno de los sectores que hemos visto muy avasallado. Construcción en obra pública, gracias a Dios el Estado ha interpretado la situación y está ayudando a aquellas empresas para que puedan terminar su, me refiero a revalorizar los precios, todo lo que en su momento acordaron. En cuanto a los constructores o desarrolladores de obra privada, están terminando sin ningún problema todo aquello que venían proyectando para entregar en lo que queda de este año y mediados del que viene. Ahí tenemos muchísimos problemas porque ellos hoy no pueden salir con un proyecto. No te olvides que un proyecto, estamos hablando de propiedad horizontal, un edificio donde les implica por lo menos nueve meses, para que eso esté terminado y entregado. No pueden trabajar en un proyecto así porque no tienen definición de valores a aquellos tiempos. O sea, hoy no te pueden ellos vender porque no te pueden decir cuánto vale el valor del metro cuadrado. Entonces te pueden dar una estimación y empiezan a haber cambios. En esos cambios llega un momento y vos decís, no lo puedo pagar. Se cae ese inversor. No le sirve a la conductora que se cae. Entonces ante esa situación prefieren esperar. ¿Qué quiere decir? Que los desarrolladores privados seguro hasta junio por lo menos van a estar sin ofrecer algo al público o algo medianamente razonable. Ni imaginar el que quiera construir o hacer una ampliación en la casa de imputivo. No, no, es de loco. Y los créditos nos olvidemos. Lamentablemente no hay ninguna opción de crédito que sea medianamente razonable. Salvo, por supuesto, lo que está brindando el IPB, es lo único que podemos, comento, que puede ser como alternativa. El resto lamentablemente no es una opción para considerar. Y sí, sí. Nosotros solemos publicar el índice del CIRCOT que elabora la Facultad de Ingeniería que es netamente local y está el metro cuadrado. Y es lo más preciso que hay en la provincia. Claro, el metro cuadrado está en más de 46 mil pesos. 42 mil. Ya está en 46. Está llegando a 46 mil pesos. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Claro, se vuelve complicada la situación, ¿no? Bien, Mauricio, bueno, la verdad que hemos tocado todos los temas que siempre nos gusta charlar con vos, pero sobre todo esto de aclarar que todavía es un proyecto, quienes tengan que cerrar contratos lo tienen que cerrar con las condiciones que hay ahora. Exactamente. Para que no nos confundamos. Exacto. Y después, bueno, se verá. A barajar y dar de nuevo. Exacto. Si pasa en el 2020. Veremos qué pasa. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por tu visita. Siempre muy claro con los conceptos, que tengan una linda jornada. Pausa y enseguida continúe.